Bienvenidos a todos, hoy tenemos un nuevo proyecto de vestir, es un jomper clown para Blythe doll con pantalones cortas Bienvenidas, hoy tenemos el nuevo proyecto de costura, es un mono, pantalón corto de payasita para muñeca Blythe Para comenzar tienes que obtener el patrón, que es una descarga digital instantánea, está en mi tienda Etsy en la descripción del video Cuando la descargues, esto será lo que obtendrás, lo imprimes, lo marcas sobre la tela y ya podemos comenzar Si lo quieres hacer de un mismo color, pues no tienes que hacer esta unión de aquí, sencillamente marcas el patrón por un lado, por el otro, sobre una misma tela y te quedará el mono como este, de un solo color Si lo quieres hacer, pues, por ejemplo, que parezca muy colorido como un calidoscopio, entonces le haces la manga de un color, el frente de otro, el otro lado del pecho de otro, así sucesivamente y te quedará súper colorido Para comenzar, tienes que obtener el patrón de pdf, que es disponible en mi tienda Etsy, es un pdf instantáneo de download, una vez que lo imprime, obtendrás esto Si quieres hacer el clon, el jumper, con solo una fabrica, se encajará así, así que no tienes que juntarlo aquí Te marcarás este primero y el otro lado después, y estará todo en una fabrica, o si quieres hacerlo con varias colores, puedes hacer una escena con una fabrica, dos para la cesta, etc. Later, you can take the scissor And make these marks in the neck, sleeves and pants Si tienes esta tijerita para hacer piquitos, se lo haces en el cuello, en las mangas y en las piernas Es para que la tela no se deshilache, o si te gusta con un acabado rústico, lo puedes dejar así directamente If you like it with this finish, vintage finish, you don't have to do anything, you leave it this way and that's all Now is the point that we decided if we are going to use laces or not, as you like Ahora es el momento en que decidimos si le vamos a poner encaje o no, como tú quieras Yo le voy a poner encaje para que veamos cómo se hace Vamos a pasar a la zona de la máquina Un momento Así y vamos a ajustar la luz Mucha luz porque no quiero que te pierdas ni un detalle Entonces vamos a comenzar colocando encaje en la zona del cuello Esta parte es opcional, puedes dejarlo sin encaje, eso como más te guste El tamaño de puntada que yo utilizo es 3,5 Porque es el tamaño de puntada con el que me siento cómoda Pero tú puedes ir probando varios tamaños a ver cuál es el que mejor te viene Once el centro del cuello es terminado, vamos a hacer el otro cuello Recordar que puedes dejarlo así que lo prefieras lo que quieras los sleeves están terminados ahora vamos a curlar o no, como prefieras vamos a hacer la parte de las mangas y vamos a decidir si las vamos a rizar o no eso como tú prefieras las puedes dejar así, rectas o las puedes rizar con elástico eso lo dejamos a tu gusto lo viramos por detrás le ponemos el elástico y vamos a respetar la línea de costura por donde pusimos el encaje para que tengamos una guía siempre rematamos aquí para que no se nos escape la goma and we are going to pull very soft vamos a alar un poquito para que se haga el rizo en una manga y en la otra we pull the rubber and we will get the curls for the sleeves nuestras mangas están hechas ahora es el momento de hacer el cuello vamos a hacer el mismo proceso con la goma let's do the same process with the neck to curl the neck aquí tenemos la goma tiramos un poquito y vamos a seguir la línea de costura del encaje let's follow the stitches line of the laces we are going to use this as a guide and following the waves following the line that we painted before from the pdf pattern tenemos la línea que hemos pintado antes del patrón que descargaste en pdf ok entonces ya tenemos el cuello ya tenemos las mangas ahora vamos a cerrar el mono por los laterales siguiendo la línea que hemos pintado antes we have the sleeves and neck we are going to close now both sides of the fabric following the lines the line we painted before remember three stitches back in the beginning and at the end to make the stitches stronger to make the stitches stronger and same process for the other side igual para el otro lado i una vez que hemos terminado vamos a hacer una cosita muy importante que es este piquetico aquí para que le demos movilidad a la manga this little cut is very important because it would let the hand of the doll with free movement y pasamos la tijerita para evitar el desilachado o si tienes la tijera la máquina de remallar le puedes hacer un remallado yo lo voy a hacer así para hacer más rápido el vídeo tenemos el mono casi terminado ahora vamos a decidir qué vamos a hacer con las piernas las puedes dejar así los puedes poner en encaje las puedes rizar o no yo lo voy a poner en encaje y rizo para que tú veas cómo se hace ahora es el momento de decidir si quieres dejar la fabrica esta manera o si quieres hacer exactamente como las piernas con la ropa y lazo vamos a hacer con la ropa y lazo porque quiero que veas cómo se ha terminado exactamente como la doll que estuvo en el principio de la video vamos a poner la lase vamos a poner la ropa y la ropa y ahora vamos a poner la ropa elástico la ropa y la ropa poner el elástico. Lo mismo, halamos un poquito para rizar, let's pull a little bit tomato curls. Las piernas están terminadas, ahora vamos a hacer el clússer con velcro en la bolsa o the classical broches as you want. Ahora vamos a poner el cierre detrás que puede ser con velcro o con broches como tú prefieras. Vamos a poner el velcro con la parte rígida hacia arriba. Hacemos una pequeña costurita siempre rematando al inicio y al final de la costura. Let's do this part. And now the other. This has to fix with this. Ok? So we are going to do the other in this part. Las dos partes tienen que coincidir para que se haga el cierre. Entonces lo colocamos así y vamos a comenzar. Le vamos a hacer dos líneas de costura porque a la parte rígida le hicimos solo una. A esta le vamos a hacer dos. Let's going to do two stitches lines for this side. One and two. Now we are going to close the rest of the pant. Not until the leg. Until only this part. It must fix perfectly. If it's not, you can do it again. Again and again until it's perfect. Te tiene que encajar de manera perfecta. Si ves que no te queda así, no hay ningún problema. Lo desbaratas y lo vuelves a hacer. Así vas practicando más. Ok? Y aquí rematamos para que no se deshilache. Muy bien. Ahora solo nos queda cerrar las piernas. Vamos a unir las dos partes del pantalón. Empezando por abajo. Let's get together the legs. A little cut here. And a perfect finish. Ahora vamos a darle la vuelta al mono. Y vamos a decidir que le vamos a poner en el frente. Un lazo con una cinta estrujada. Un lazo grande de tela. Puede ser con la misma tela con los bordecitos deshilachados. Pueden ser botones. O puede ser sencillamente nada. Porque le hemos hecho el cuello rezado con encaje. Para no recargarlo mucho. Ahora es muy importante planchar el monito para que nos quede recto. Ahora vamos a decidir lo que vamos a hacer con la cabeza. Ahora vamos a decidir lo que vamos a hacer con la cabeza. Vamos a hacer un brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Agreste y los brazo. Unlaze azul. Por favor. Lo que sí. Qu15, todos los brazos que te gusta. Voy a hacer corte más ombra. Un brazo para un brazo. Por favor. esa es mejor la que te den Gustavo Esquera. Voy a mostrarlo ahora. Para añadirlo a la jumper, puedes usar glue para fabricas, por ejemplo, Gutterman, que me gusta mucho, o dyed it con la hand. En este caso, voy a usar una pin para hacerlo rápido. Ok? Our jumper is finished. Let's see how it fits to the doll. This is the jumper we already made. Este es el mono que acabamos de hacer. Aquí tenemos como le queda a la muñeca. Vamos a dar una vueltecita. En este caso, es una muñequita, que es un custom de Soraya Merino, Antique Shop Dolls. Lleva unas botitas de cuero Merchie, super vintage, preciosas, con perlas y encaje verde. Y creí que por el color de la tela y el color del pelo, esta sería la que mejor luciría el monito. Pero vamos a ver este mismo mono en una tela más divertida, más infantil. Aquí tenemos a Leonor, que es un custom de Eva, no recuerdo si es Eva Dreams. Entonces, aquí tenemos hecho en una sola tela, en una tela muy colorida con unos leggings. El patrón de los leggings lo pueden encontrar también en la tienda y unas botitas de Merchie también, hechas en cuero. Este es el mismo patrón, con solo una fabrica. Es una más colorida y los leggings también están en la tienda. También pueden encontrar los patróns. Recuerda, todos estos colores serán disponibles para un poco de tiempo en mi Etsy shop. Y también los patróns. Y ahora vamos a hacer otro patrón en el próximo video. Es este, con piernas longas. Her name is Wisteria and she is a custom made by Javier Cislagi. Ahora vamos a ver el siguiente video, que será como hacer este mono, pero con piernas largas. Esta es Wisteria, que es un custom de Javier Cislagi y ella les va a presentar el próximo video. Recuerden suscribirse y por favor, para que puedan recibir todos los patrones que vamos a ir subiendo todas las semanas. Por favor, suscríbete. Adiós.